Una verdadera inmersión en la realidad de hoy, hacerse peregrinos siguiendo a Cristo como experiencia de reconciliación con Dios, con los otros, con el Creador y con sí mismos. Estos y muchos otros son los sentimientos que acompañaron a estos peregrinos italianos en su camino. Mil kilómetros en 47 días, Sergio y Horacio partieron de Roma para unirse a sus compañeros de siempre, Doménico, María Rosa, Silvio, Flora, María, Roberto y Batista. Juntos han repetido la experiencia de los primeros discípulos que caminaban con Jesús y se alimentaban de su palabra. Somos cristianos, creyentes y además de admirar las bellezas que nos rodean, en cada etapa hemos rezado el Rosario. Donde nos deteníamos hemos leído alguna página del Evangelio. Salieron de Acre para llegar a Nazaret. Después descendieron transfigurados del monte Tabor. Recorrieron los lugares de la vida de Jesús en el lago de Tiberiades para llegar a continuación al oasis de Jericó. Dificultad, cansancio que a cada paso, al alcanzar la meta final, se desvaneció. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor y ahora nuestros pies se detienen ante tus puertas, Jerusalén. Es un sentimiento de alegría, porque estamos aquí donde nació la cristiandad. Me interesaba mucho hacer este camino hacia Tierra Santa. Es la primera vez que vengo. Vivir la espiritualidad de manera diferente, caminar en un territorio donde todo sucedió. Una experiencia para compartir que deja en el corazón un recuerdo imborrable. Hemos saboreado la hospitalidad y el amor. He entendido qué quiere decir solidaridad entre las personas. Esto es algo que no olvidaré. Es algo que me quedará en el corazón, que me llena el corazón. El cuore me scalda el cuore. ¡Gracias!